En este vídeo os voy a mostrar las imágenes que quieren borrar a toda costa y por eso, bueno, digamos, se señala y se intenta destruir sobre la Dana en Valencia. Tenemos que ver también unas cositas que comenta Ángel Gaitán, me parece, bueno, sí, bastante bonito y hay que añadirlo al vídeo, así me gustaría hacerlo para conocer vuestra opinión. Pero tenemos más cosas, es que quiero empezar ya, Rubén Gisbert está recibiendo muchas críticas por esto de aquí y es que ha creado una camiseta solidaria, porque lo que se gane con este dinero va a ir destinado a las víctimas de la Dana, bueno, digamos que sale él, esto se ha creado con inteligencia artificial, sale él de rodillas en el barro, ya sabéis lo que ha sucedido con Rubén Gisbert, y pues eso, que las va a vender, creo que son 10 euros, no me hagáis mucho caso de la cifra, pero lo que sé es que las va a vender y que el dinero va a ir para los damnificados de la Dana y está recibiendo bastantes críticas. Yo sinceramente no entiendo muy bien por qué critican tanto a este chaval, porque es cierto, pues que ha metido la pata, como la podemos meter cualquiera, pero es que está allí desde el día 1, dice esto. Estamos en la base logística de Albal, en la que estamos recogiendo y repartiendo electrodomésticos, muebles, enseres, colchones, que es lo que ahora hace falta, y como os prometí, pues ya tenéis las camisetas de el pueblo, salvo al pueblo conmigo arrodillado en el barro, porque yo tengo la mía. Bueno, dicen que es ególatra, todas estas cosas, yo no lo sé, yo lo que sé es que este chico lleva ayudando allí desde el primer día y eso no se lo quita a nadie. Ya cada uno que critique lo que quiera conveniente faltaría más, pero yo mi opinión es que además muchas críticas que está recibiendo es de gente que no está allí. Ah, mira, sí, pone 10 euros, 10 euros la camiseta. Yo no entiendo. Os leeré porque tengo curiosidad por conocer vuestra opinión. Antes de ir con las imágenes que quieren borrar sí o sí, y por eso se ha señalado y se ha intentado destruir, me gustaría... Fijaos cómo son en la sexta de Limpiabotas y Manipuladores. Voy a poner un corte de una chica que dice que no se cree los datos oficiales, por narices quieren hacerla creer los datos oficiales, y fijaos cómo juegan, ¿eh? Como la chica dice, sé que esto no lo vais a sacar, lo sacan como para darse golpes en el pecho. Miradlo y seguimos. Se viene fuerte el vídeo. Y los primeros que tapáis es vosotros. Los primeros. Bueno, yo no estoy tapando nada porque yo estoy tratando de dar cobertura absolutamente a todos los temas. Porque yo sepa, que yo sepa, hay muchos desaparecidos que no aparecen. Ocho personas desaparecidas. No, no, creo que sean ocho personas desaparecidas. Datos oficiales son ocho personas desaparecidas. Otra cosa es que tú no te quieras creer la versión oficial, o sea, es tu opinión. Si yo sé lo que voy a decir aquí no va a salir, lo sé, porque estoy en contra de lo que estoy diciendo. Tú déjame ver, ¿eh? Tú, 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 mañana ponte conspiranoicos, ya veremos. Doy fe de que esto no va a salir en la televisión. Y lo grabaré para que se vea que no ha salido nada más que lo que interesa. Lo que interesa. Las palabras que yo diga que interese. Cómo se les ve el plumero a la sexta, ¿eh? Se les ve de una forma impresionante como juega, ¿no? Como ha dicho que no la vamos a sacar, pues ahora nos colgamos la medallita de que sí que lo sacamos. Sacáis lo que os interesa. ¿Por qué no sacáis estos 40 segundos? Y ya vamos con las imágenes que quieren borrar sí o sí. ¿Por qué no sacáis estos 40 segundos? Que a lo mejor mucha gente lo ha visto ya. Pero me parece interesante. Estos 40 segundos sobre la Cruz Roja. También sobre la inmigración es otro de los temas clave, ¿no? Que tiene que ver con Cruz Roja. Sí, mira, yo ayer estuve... Has hablado con un trabajador. Efectivamente. Con un trabajador de Cruz Roja y me decía que es una ONG creada por y para la gestión de la inmigración. Que lo que les da dinero a ellos es la inmigración. De hecho, él me ponía el ejemplo claro de lo que había ocurrido en Valencia. Él me decía, tres días después de la Dana, había 12 personas de Cruz Roja que habían ido en dos autobuses, en dos coches de seis cada uno, en dos furgonetas. Y sin embargo, cuando llega un cayuco hay 20 personas esperándoles. Ellos consiguen subvenciones para la gestión de la inmigración, del gobierno y de otras instituciones, porque el Partido Popular también a nivel autonómico les da mucho dinero. Entonces, pues lo que me decían directamente, cuantos más vengan mejor, ¿no? Da igual las condiciones de vida a las que vayan a estar ellos sometidos y también da igual cómo vayan a poder depauperarse barrios pobres y obreros en los que viven españoles humildes que no tienen la oportunidad de vivir donde viven muchos estos directores de ONGs que no padecen ninguna de las consecuencias de la inmigración descontrolada. Al final es una cosa que padecemos los ciudadanos. Es que yo creo que es ridículo decir que la inmigración es mala, pero es de tontos decir que la inmigración descontrolada es buena. Yo creo que hay que saber un poquito medir las cosas, ¿no? ¡Oh, qué ultraderecha! No lo sé, yo solo sé que mucha gente habla que Cruz Roja, el negocio está en el tema de la inmigración. Les da igual los inmigrantes, les da igual cómo llegan, solo ven los suculentos monumentos, ¿no? Que pueden llover por subvenciones, etcétera. No lo sé, es algo que se habla y que a cada uno saque sus conclusiones. Vamos a ir con Ángel Gaitán, pero antes, estas imágenes quieren que las borren. Por eso han intentado destrozar a Iker Jiménez. Y esto es una realidad, y Iker Jiménez ha lanzado en su red social X estas imágenes que quiero comentar porque no quiero que desaparezcan, porque es la realidad y es uno de los motivos por los que la han intentado destruir. Dice, abandono, dejar solo algo o alguien alejándose de ello o dejando de cuidarlo. Desatender, desasistir, desamparar, descuidar, desproteger, desentenderse, prescindir. La última palabra es lapidaria, prescindir, que parece que es lo que están haciendo con nuestros pobres vecinos y hermanos valencianos. Luego, estas son las imágenes, porque Iker Jiménez fue, si no el primero de los primeros en estar allí informando. Parece que eso molestó mucho, ¿no? Habían pasado 42 horas de tsunami. Esta es la llegada a la CTA, a mi entender, zona de total abandono. Por eso lo enlaza con lo de abandono. Es increíble, no lo había revisado hasta ahora. Pobre gente, dejada su suerte. Esta es la zona cero, Paiporta. La gente buscando agua, buscando comida, sin ayuda, sin intervención apenas, más que de unos coches de policía local y de guardia civil. Es increíble que el ejército no esté aquí, actuando. Es increíble. Estamos atravesando barrios enteros, poblaciones... Día uno, llevamos 25, ¿eh? ...enteras con esto que ustedes están viendo ahora mismo, ¿no? Y esto hay que denunciarlo porque estas personas ahora mismo nos dicen que están absolutamente abandonadas. No hay luz, no hay agua. La situación es realmente inenarrable, apocalíptica. Es una zona de guerra. Cientos de personas, miles de personas buscándose la vida, buscando a personas que han desaparecido y pidiendo alimentos y pidiendo agua. Por eso quieren borrar estas imágenes y quieren borrar a Iker Jiménez. Por eso, porque pedía que se denunciase, porque los que no quieren que se vea la verdad, pues molesta. Atención a esto. Bueno, pues estamos en Paiporta, esta es la zona cero. Y lo que estamos viendo es un montón de gente buscando alimentos, buscando agua, buscando modios de salir adelante, ante unas circunstancias que son difíciles de explicar. Ni una zona de guerra. Esto es absolutamente increíble. Y las personas van con palos, con escobas, intentando buscar desaparecidos, intentando buscar algún tipo de sustento, diciéndonos, denunciando que están saqueando incluso las casas. Las primeras plantas, las bajeras, están siendo saqueadas. Las personas vagan sin rumbo, intentan conseguir algo. Todas las tiendas prácticamente están reventadas. Este es Paiporta, la zona cero, y esto hay que contarlo. Qué daño hace Iker a los que hace daño, ¿verdad? Madre mía. Luego volvemos a Margarita Robles, por ahí, chillando a vecinos. Bueno, aquí ya tenía yo un tuit. No lo tengo ya, pero tenía un tuit que era buenísimo, que hablaba de yo, 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 por parte de los políticos. Pero vamos con el siguiente, claro. Tenemos que ir con el siguiente. Esto es Paiporta, cero. Las imágenes que estamos viendo son inagrables. Esto es la zona cero. Esto es Paiporta, cero. Este es el epicentro. Y la gente está buscando la vida como puede. Quieren borrar esto, quieren borrar a Iker. Es la realidad. Es la auténtica realidad. Porque fue de los primeros, me refiero a los primeros, con mucha repercusión, ¿verdad? En mostrar la realidad. ¡Adiós! ¡Qué puta locura que me ha venido aquí, me ha costado los coches ahí apelanzados! ¡Esta gente está dejada de la mano de Dios, tío! ¡Mira el coche ese, tú! ¡Mira el río! Ahí veíais a Ángel Gaitán, que mientras opináis os voy a dejar con un vídeo de Ángel Gaitán. Compañeros, este caso va a poner los pelos de punta, acompañadme. Fijaos la entrada, ¿eh? ¡Familia! Estoy subiendo. Y ya está la cámara encendida. Si alguien no quiere salir, ya llega tarde. Señora, ese que está grabando es mi hijo. Esto es un micrófono. Mire, lo voy a poner aquí cerca, para que todos nos escuchen. ¿Qué quieres que diga, hijo? Si soy una inútil. ¿Es esto una inútil? ¿Pero cómo dices eso? Pero vamos a empezar el vídeo mal, entonces. Mire, ¿qué quieres que diga? Estamos en Catarroja, ¿verdad? Sí. ¿Y usted? Estamos en Catarroja, en la calle Galicia, número 72, bajo. Y ha pasado muchísima agua aquí, en la planta baja. Acabamos de enseñar la parte de abajo. ¿Sabe usted por qué he llegado yo a esta calle? ¿Por qué? Porque yo vengo de otro municipio y he pasado a casa de un vecino preguntando a quién necesitaba ayuda, de verdad, porque hay de todo. Y me ha dicho, hay una vecina al lado del 74, en Catarroja, que necesita ayuda, calle Galicia. Y yo lo he puesto en el GPS y he venido para acá, y acabo de entrar. He subido, he intentado decirles lo que quería hacer con ustedes, y ustedes son tan humildes que me han dicho que no necesitan nada. Pero, sus vecinos que están por aquí, están insistiendo, entonces, yo quiero que ustedes tengan algo. Lo primero que vamos a presentar por aquí, a este fenómeno. José, ¿cómo estás compañero? ¿Quieres coger el micrófono? Vale. ¿O lo cojo yo? Mire cómo te llamas, tú dile cómo te llamas, José. José, algo nos tienes que decir, aunque sea que nos vayamos a la mierda, lo que tú quieras. Yo no sé. ¿Cuántos años tiene José? 37. 37, casi como yo. Yo tengo 38. José, ¿cómo lo ves? ¿Del 87? ¿Del este? ¿Sí? Y ahí tenemos al padre. Al padre Galuto. Me voy a acercar por allí. Fijaos que aquí hay un móvil, hay un móvil adaptado para la gente mayor. Yo quiero que salga esta gente. Esta gente que hay aquí, yo acabo de llegar, pero ellos estaban aquí. Vosotros venís de Madrid. Sí, venimos de Madrid. Y les habéis traído un árbol de Navidad, unas luces, unos móviles. Sí, mira, mira. Y me contabas que te cuesta que se lo cojan, que te lo cojan. Sí, no pedían nada. La gente que no pide nada es a la que hay que darle. Este hombre es de aquí. Yo soy de Cate Roca. Y esta gente necesita. Yo creo que no vas a encontrar gente más humilde, más sencilla y que necesite más. Ya puedes buscar, pero no vas a encontrar. Pues vamos a hablar con el cabeza de familia. Jefe, es usted el jefe. Entonces el jefe tiene que tener una atención especial. El jefe es este. Y el hermano que anda por ahí, que también ha echado una mano. Que si no fuera por el hermano, esto hubiese sido un desastre. Sí, me han dicho que... Porque él es el que anda, es el que está para arriba y para abajo. Y atendiendo a todo el personal que viene. Casi se me ha llevado a la mano. Pues espero que venga mucha más gente, sobre todo porque su mujer ha dicho dónde viven. No, sí. No le quiero ni contar la que se va a liar ahora. Pues me supone que va a haber más gente. Y mañana espero yo más gente también. Pues mire, yo vengo en representación de España entera. España entera me ha dado más de un millón de euros para ayudar a la gente. Y ustedes van a ser uno de ellos. Aparte, traigo un sobre que me lo ha dado un futbolista. Y se lo voy a dar. Ese sobre lo van a abrir ustedes cuando yo me vaya. Pero yo quiero que sepan ustedes que desde este preciso momento... ¿Me ha preparado la cartilla? Mírala. Y el DNI, ¿verdad? No lo enseña la cámara que nadie lo tiene que saber. Ah, vale, vale. Tiene usted el DNI cojonudo, ¿eh? Sí. Con celofán y todo. Ya está roto también. Me cago en la leche. Ahora va. Además, es el último. Ya no me van a hacer más carnet. ¿Ya no le hacen más? Ya no me hacen más carnet. Hay que panearles entonces. Porque dicen que soy muy mayor ya. Yo sé que ustedes son una familia humilde, pero aquí el amigo... José era. Yo es que para los nombres tengo un problema, ¿eh? Por eso digo compañero a todos. José Ayuso. Pues José. José Ayuso Morales. Yo les voy a hacer a tus padres una transferencia de 20.000 euros para que todo lo que tú necesites, el tiempo que sea necesario, pues ellos te lo puedan comprar y no falte de nada. ¿Le parece usted bien? Hombre, me parece bien porque yo no tengo un duro. Pues mire. Entonces, lo que se ha llevado el agua de ahí abajo, yo no sé si este de la planta baja me lo va a pagar o no me lo va a pagar. Porque están ustedes de alquiler. Sí, señor. Vale, pues ya está. Y yo no sé el seguro que tiene tampoco. Los seguros, por norma general... Vamos a hacer una cosa. ¿Usted no sabe el seguro que tiene? Yo no. Pero usted se va a quedar con mi teléfono. Y si por las circunstancias que sea el seguro, que ya conoce este caso, luego le pone muchas pegas, pues yo vuelvo que no me importa nada. Yo estoy contento porque él está contento conmigo. El que lo alquila. Nosotros llevamos viviendo aquí ya. ¿Cómo se llama? 18, 19 años. Manolo, no hace falta que te diga nada porque creo que eres un buen tío. Se llama igual que él. No, ese chico es mi hijo, Marco. Manolo es el del seguro, señora. Nos estamos liando. Bueno, yo les voy a hacer la transferencia. No les voy a molestar. No, a mí no me molesta. Tienen que recibir a ustedes, perdón, al perito. El perito soy yo también. Por si acaso tienen un problema, luego me llaman a mí, que vengo de perito. Tienen que recibir ustedes al notario, ¿vale? Porque todo esto se tiene que hacer con un notario. El notario se lo voy a mandar yo. Usted no tiene que hacer nada. Sí, sí. Porque si no, Hacienda les va a quitar un impuesto de donaciones que se llama. Pero con el notario, ustedes no van a tener que pagar nada porque de eso me voy a encargar yo. Yo les mando el notario, les hacen firmar un documento como que han recibido ese dinero y es para la donación, para restablecer su vida, su casa y todo. Y asunto concluido. Bien. Le he venido a su casa, le ha vasallado y está procesando todo. Pero yo lo que digo es una cosa, ¿por qué Hacienda se meterá por el medio? Ay, amigo, eso es otro tema. A ver, a ver qué dice su mujer. ¿Estás dando la espalda a la cámara? ¿Damos la vuelta a la silla o no? Mira, que te está saliendo la tele. Vamos a girar, que vas a salir de la tele. A ver, a ver. Ahí, ahí te ves mejor. Señora, a ver, termina usted el vídeo este con lo que usted quiera. O sea, coja el micrófono ahí y diga ahí a la cámara, a todos los españoles, diríjase usted a los españoles. Pues lo mejor que podéis hacer es por todas las personas que han pedido muchas cosas. Muchas. Y muchísimas gracias. Y nosotros muy contentos de lo que se han portado con nosotros, porque hoy vivimos. Pero casi un mes, lo que llegó la viada, casi no lo contamos. Gracias, ya no tengo nada que decir. Pues le quito el micrófono y me voy, les dejo tranquilos. ¿Vale, José? Algo, venga, la última tiene que ser tuya. De adiós, compañeros. Adiós. De que no venga más viadas, díselo. Y si vienen, que les avisen con tiempo.